El ladrón del sombrero El sombrero que llevo puesto no es mío, lo he robado. Era de un pez muy grande. Cuando despierte, no creo que se dé cuenta que no lleva su sombrero. Me esconderé en un sitio donde nadie me verá. Bueno, el cangrejo me ha visto, pero me ha prometido que no se lo dirá a nadie. ¿Tendrá que preocuparse el pequeño pececillo? Amigos, sabemos que robar no está bien. ¿Conseguirá el enorme pez su sombrero? ¿Cómo? Una historia que te deja con los ojos así de abiertos. Te hace pensar en lo que está bien, en lo que está mal. E interpretar el final en base a unas imágenes que podemos ver o que no. Este libro pertenece a la trilogía del sombrero de la editorial Nube 8. En este caso es el segundo. Podéis encontrar la reseña del primero en mi canal de YouTube y también en Instagram.